Música Ay Johncito, ahora si llegó la parte favorita, sobre todo de las mujeres, en la parte del postre, el dulce, como para terminar bien la comida y quedarse con ese saborcito inolvidable de haber sabido que comimos en el Hotel 10. Vamos, ¿con qué postre? Bueno, ya para terminar la presentación de platos, tenemos un postre llamado Rafañote, lo vamos a presentar a lo muy categoría de Colombia. Bueno, este postre, esa base del helado. Tengo entendido que este postre es exclusivo del hotel. ¿Qué pasa el helado? Gracias. Así que si no es así, no lo hacemos salir. Helado de vainilla. Exacto, helado de vainilla. Esta es una elaboración que se hace al calor caramelizando frutos secos con crotones de pan en miel. Viene con nueces, pasas, crotones de pan y coco rallado. Absolutamente delicioso John, pero yo nunca en mi vida había probado este postre. Dime, por favor, esto es exclusivo del hotel, que es lo que pasa. Quiero mandar un saludo muy especial porque llegó una televidente aquí a saludarnos, divina, y nos cuenta que su sobrino está de cumpleaños y está en sintonía en este momento. ¿Cómo se llama? El sobrino se llama Matías Giraldo y el saludo de feliz cumpleaños es de parte del abuelo y de los tíos, que lo quieren mucho. Saludos Matías. Entonces, pusiste toda la mixtura que tiene el pan, los frutos secos, las almendras, las pasas, todo caramelizados con miel, luego coquito rallado por encima y lo terminas. Y lo terminamos para darle altura con una astilla de canela. Muy bien Lucer, usted que es la única que no está a dieta, adelante. Bien, pueda proveerse que nosotros nos encargamos de probar. Yo no estoy a dieta, no estoy a dieta. Entonces, puedo probar esta delicia. Tenéme acá que es que me tengo que concentrar. Claro. Marcia, pégase de la lechuga. Yo me puedo pegar del tomate cherry, vea. Y yo de la lechuguita, no, del camarón también. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Puedes decir una cosita? Luchi, hable pues. No puedo, no puedo. El micrófono pone. Frutos secos, tiene qué, nueces, pasas, cojo. Bueno, tiene nueces, pasas y crotones de pan, van caramelizados con miel. Ay no, me está cayendo tan mal Lucero. Meguémonos de la ensalada, que es lo que podemos hacer nosotros. Y que está deliciosa también. Espectacular Luchi, sencillamente espectacular. Yo de ustedes no rompería la dieta. No, es que no la estamos rompiendo. Yo estoy comiendo esa ensalada. Usted coma tranquila. ¿Cómo tranquila? ¿Cómo tranquila? ¿Cómo tranquila que en un mes hablamos? Bueno, ya saben todos, sean bienvenidos a nuestro 10 Hotel Categoría Colombia, para que prueben todos nuestros deliciosos sabores, nuestros platos elaborados con amor y el excelente servicio que se les va a presentar a ustedes cada vez que vengan. Luchi, sabía Colombia. El coco es, me encanta porque se ve que usan todo de muy buena calidad, entonces el coco es coco de verdad, no es un coco deshidratado de bolsa, sino un coco de verdad. Los frutos secos tienen todo el sabor y el grado, como tostaron absolutamente todo, es perfecto. Sabe a gloria, a gloria es más accesible. Equilibradísimo el postre, equilibradísimo. Delicioso. Muy rico. Equilibradísimo. Está hablando toda una experta, uno dice, qué delicia postre, qué verraquera, ella dice, equilibradísimo. Esto está delicioso, sirvanme otro, eso es máximo en lo que llega a decir uno, ¿sí o no? Ahí está. Muy bien, pero muy bien. Uy, pero es que verdaderamente está muy rico, no soy muy amante del dulce, pero este postre sí me conquistó, este padre me conquistó. Muchísimas gracias, John. Me alegra mucho que les haya gustado. Nos haces extensivo, por favor, el agradecimiento a todo el equipo, a todas las personas que trabajan en el Hotel 10 Categoría Colombia. Gracias, ya saben que bienvenidas cuando quieran, siempre aquí tienen los brazos abiertos en el 10 Hotel. No nos diga eso, porque usted no sabe a quién le está diciendo. John, buenas, volvimos. Es que yo soy amiga del chef, y acaba de decirlo. Usted no sabe quién soy yo. Usted, ay, no. Ay, no. No. Para entrar en la moda. Yo soy amiga del chef. Gracias, yo soy amiga del chef. Gracias, yo soy amiga del chef.